¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a todos! Como siempre, yo preguntándole cositas a mi esposo porque recuerde que estoy aprendiendo cada día más. Es de sabio informarse, como dice mi esposo. Esposito, quiero saber cuál es la diferencia entre el café tres en uno y el café crema. Bien, es una buena pregunta. Muchos nos preguntan, son esos cafés que tenemos solubles con nata, con nata vegetal, como si fuera un café con leche. Ahora bien, la diferencia más importante es que uno tiene azúcar y el otro no tiene azúcar. El café tres en uno tiene azúcar, el café crema no tiene azúcar. Pero hay un dato muy importante que muchas personas desconocen. Ambos productos tienen nata vegetal, es decir, la grasa que tienen para suavizar el sabor la extraen de grasa vegetal. Sin embargo, ambos tienen proteína de leche, es decir, hay personas que son alérgicas a la proteína de leche. Si es usted alérgico a la lactosa, puede tomar estos productos, tanto el café tres en uno, es decir, un café con leche con leche vegetal, o el café crema, otro café con leche vegetal, que no tiene lactosa, sin azúcar. Sin embargo, ambos tienen proteína de leche, lo cual esto es importante para aquellas personas que puedan ser alérgicas a la proteína de leche. Hay muy pocas personas que son alérgicas a la proteína de leche, pero sí a la lactosa. Esa es la diferencia más importante. Y son solubles, porque también tenemos otro café que no es soluble, que es café sin azúcar. Muy interesante. ¿Me voy a dar precios? Pues los precios no me los he de memoria, pero bueno, en el siguiente vídeo o aquí abajo os pondremos los precios para que os hagáis un cálculo del coste del producto en diferentes países, por ejemplo, en Estados Unidos, en España y en Colombia. No, en Colombia no, porque en Colombia no existen estos productos, pero sí en España y en Estados Unidos. Ah, bueno, espóstito, muchas gracias. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Adiós.